We don't need to go back this time For a place to call my own For a place that I call home Si no te dan lo que mereces, coge tu abrigo y vete Sé lo que duele, lo he hecho mil veces Por desgracia o por fortuna pude hacerlo Te mereces lo que das, cuanto menos La luna está muy lejos para ti Porque nadie te la trajo y se puede Si quieres comprobarlo, te la bajo El amor encuentra tajos en camino sin frontera Si tan solo lo ves tú, coge tus cosas aunque duela Porque duele dejarlo todo estando enamorado Porque falta el aire y sobran las ganas de intentarlo De nuevo, aunque sepas que jamás funcionará Porque jamás te dio lo que tú dabas Y esa es la verdad y lo demás es tu cabeza Y tu puto corazón, estamos mal Y encima nos ponemos la peor canción La que más duele, la que nos hunde todavía más Recuerda el dicho de mamá Primero tú, luego los demás We don't need to go back this time Te mereces algo mejor Cierra los ojos, imagínate We don't need to go back this time For a place of my own For a place of my own For a place of my own Tú decides eso, piensa Solo sé darlo todo a la primera No es mi fallo, el fallo es del que espera Porque mientras uno hace el otro mira Ya he visto esa película mil veces repetida Y la cagaré cien veces más las veces que haga falta No solo soy brillante bajo mantas Tengo la polla y el valor pa' decir basta Me planto, lo rompo, mi cola ya no aguanta Supongo que a todos nos pasa alguna vez Más sentido, que nadie te valora Y que parece que no estés Que el mundo no está hecho para andarlo con tus pies Y que hagas lo que hagas, todo sale del revés ¿Ves? Que por mucho que te digan ya no crees Y no creer es el final Piéndete, encuentra tu fe Tú eres el motor de tu dolor Suelta el pie del acelerador Deja que el valor se posee un pie Tú decides Qué quieres hoy Quién quieres que te acompañe Te mereces lo que quieras Lo que pidas Lo que sientas